Todo puede volver a ser En un ciclo que resuelve y no se vuelve En un ciclo que revuelve mi tempestad Nada más para seguir, seguir para algo más No buscar para encontrar, encontrar lo que se busca Deber ver en un ciclo que resuelve y no se va Vuelve en un ciclo que revuelve mi tempestad Ah, 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 ah